La palabra a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a comenzar las investigaciones pertinentes por las agresiones físicas en contra de María Eugenia Rojas Sánchez. Gracias, señor presidente. El pasado 28 de julio, por la televisión, por los medios impresos, pudimos ver una más de las agresiones que las mujeres y niñas de este país estamos expuestas. Pero nos llama mucho la atención el caso de María Eugenia Rojas Sánchez, porque precisamente el caso de ella no tiene ninguna liga con quien la agredió, ninguna. Fue en un alto, ella iba a su trabajo, es periodista, y justo por pitar para que pudiera continuar el curso de su carro, porque estaba el verde, desató toda una escena que pinta de cara, el problema de cara, el problema de violencia que se vive en el país, pero exactamente el problema de violencia en contra de las mujeres. Los medios dieron cuenta de esto, de las patadas, de los empujones, del no te vas a salir con la tuya. Yo he tenido la oportunidad de platicar con María Eugenia y no entiende qué fue lo que pasó. Solamente usar el claxon desató toda la furia de un hombre que iba acompañado, acompañando ahí a su esposa y que le lastimó. Yo, en la investigación que hicimos para presentar este punto de acuerdo, que por cierto, presidente, queremos que se integre tal como lo presentamos, no relata más que el momento que estamos viviendo. Y no quisiera hablar de las cifras que ya son muy conocidas y muy repetidas de la violencia que vivimos las mujeres, cómo han crecido en los estados de la frontera, cómo el tema de las mujeres indígenas es un apartado que no se ha atendido de manera importante. Y María Eugenia me encargaba, de manera muy especial, que no se tratara de este tema solamente porque es periodista. El tipo que la agredió no sabía nada de ella, no sabía ni cómo se llamaba, ni qué era periodista, no sabía nada. Simplemente la cólera que desató fue exactamente por ser mujer. Nosotros, el PRI, el Verde, Nueva Alianza, queremos llamar la atención sobre este tema y muchos otros temas más que hemos podido investigar, producto del semáforo, del siga-siga, en donde muchas mujeres han sido violentadas. Y más aún, alguien nos daba información acerca de los infonadit, donde las mujeres por subir en las escaleras antes que un varón, son violentadas. Yo creo que esta soberanía debe tener puntual atención y por eso nuestros grupos parlamentarios estamos pidiéndole al procurador, al titular de la Procuraduría General de la República y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que esclarezca no solamente el tema de María Eugenia, sino los temas que están todavía en el ambiente de violencia inusitada, aparentemente sin ninguna causa provocada por las mujeres, pero que es vigente. Por su atención, gracias compañeros y compañeras, pero sobre todo por el esclarecimiento de un tema tan delicado y que le dio la vuelta al país en la televisión y en los medios impresos, donde las mujeres, donde María Eugenia no tuvo la mínima atención, ni de la vigilancia alrededor de donde se situó eso, ni sabemos en este momento qué ha hecho la Procuraduría para esclarecer este caso. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Gastelum.